El Señor nos ayuda a dar pasos concretos en nuestra vida Desde el 20 hasta el 2.4 Hagamos al hombre Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles Entonces queridos amigos, queridos hermanos, esto es tan importante y esto es tan lindo Porque aquí justamente nosotros encontramos cuando Dios le está diciendo al hombre Hagamos a esta criatura el último dentro de la creación Pero fíjense que también el hombre es creado en el sexto día Porque el número 6, sexto día, quiere decir limitación, queridos hermanos Es decir, hemos recibido todo, toda esa gracia ¿Se acuerdan? Desde ayer hemos comenzado con el libro del Génesis Donde Dios nos regala todos los elementos, todos los instrumentos Que vamos a necesitar para realizarnos como hombres Para que realicemos nuestra propia dignidad Para que seamos felices Al final como corolario, colofón, conclusión de toda la creación Nos trae a nosotros Y encima el Señor dice Hagamos al hombre a nuestra imagen Cuando dice nuestra imagen Dios nos dice que Él es justamente comunidad Con esto nos está enseñando el autor sagrado, queridos hermanos Que para realizarnos plenamente en nuestra dignidad Tenemos que mirar el aspecto comunitario No somos solos, no somos solitarios Estamos en comunidad Tenemos que ayudarnos, tenemos que querernos La pequeña comunidad comienza en casa Papá y mamá son los primeros Con los hijos va creciendo esa comunidad Y luego esta pequeña comunidad que se va ensanchando En la gran comunidad de la humanidad En la gran comunidad de nuestra iglesia Iglesia es ahí, se veía a Teguazú, verdad De esta comunidad Pero donde nosotros nos realizamos Por eso el Señor vuelve a decirnos Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo